Oh, muy buenas, muy buenas, muy buenas a todos los hogares de Latinoamérica. Una vez más aquí en la cocina de François. El mejor, el más leal y la verdad, ustedes saben, ustedes han visto un poco que aquí con mi cebo de rama, que lo quiero demasiado. Les presentamos los mejores platos. Qué pena con ustedes, desafortunadamente, el tráfico, porque ustedes saben que llega el chef cebo y se paraísa el mundo entero. François, mil gracias por ese recibimiento. De nada. Bueno, a lo que... Mi mejor, mi mejor ayudante, François. Hoy vamos a preparar otro plato que ustedes en la vida han podido realmente preparar, y es François. Una vez más aquí con ustedes y cocina... No, el plato, el plato que vamos a preparar. Mientras, mientras... Mientras mi ayudante está buscando los ingredientes de este nuevo plato, traemos algo espectacular. Nuestra página de internet www.mmmmarico.com Ya saben, ahí escriben todo lo que quieran que preparemos. Platos difíciles, platos fáciles, sencillos. Y van ustedes solamente a conocer eso aquí, por la cocina del chef cebo. ¿Qué vamos a preparar hoy? Espera que usted habla de tanta carreta que se... Ay, chico. ¿Cómo se dice chicharón? ¿Chicharón? ¿Chicharón? ¿Toteado? Tocino. ¿Tocino? ¿O chicharón? ¿Tocino o chicharón? Vamos a preparar el día de hoy. No, no. Vamos a preparar tocineta. ¿Tocineta? To. ¿Tocineta? Pero, te voy a ver que hice mi moción. Se prepara con tocino. Tocino es la piel del marrano. La piel del marrano. Entonces, sencillo. A ver, ingredientes. Es que, basurero, no se puede ir o sí. Eso no importa. Ingredientes para la tocineta. Primero, un marrano. No, no, no. Luego, no, no. Necesitamos tocino. ¿Y a dónde sale el tocino, Francois? Del marrano. Por eso. O de cochino. O cochino. O cueco. O cueco. Es que yo no... A nivel mundial... ¿O cerdo? O cerdo. ¿O lechón? Sí, lechón ya es preparado. Ya es preparado. A ver, tocino. Trae el tocino. Ustedes ya saben que muy pronto estaremos visitando por todo el mundo. Porque eso es muy cierto. La gente... La gente... La gente... La gente quiere... Realmente... Realmente... Ellos... Ellos quieren... Ellos quieren realmente... Es que nosotros les enseñemos cómo se hace un... El perro me da un pizarro, un atagno. Eso no se dice, eso no se dice. ¿Dónde conseguiste el tocino? Pues ni más que no se haga en una gallina, ¿no? En la mascota del jefe. Ya pasó, Fensuá. Lo conseguiste en una carnicería. Di, di, di. ¿Dónde conseguiste el tocino? En una carnicería. En una carnicería. Muy bien. Ahora vamos a echar ese tocino en un poquito de agua con sal y un poquito de aceite. Por favor. ¿Este ha quemado esto? No, eso no se ha quemado nada. ¿Conoción? Quita esta. No, no, deja, deja. Echa ahí, echa ahí. Eso. Escuchen, escuchen. No, no, no. Escuchen como se frita el tocino para hacer eso tan maravilloso que es tocineta. Vamos a ir. Vamos a ir a un corte comerciales. Y te olvidamos. ¿Y cómo mataste a mamá? No, no.